Yo participo de Carta Abierta desde que se lanzó en Gandhi. Tuve durante mucho tiempo activa participación hasta hace un año pico. Reconozco a los pilares de Carta Abierta, que todos sabemos quiénes son, haberme ayudado a pensar y a comprender mejor esta realidad. Y si decimos que Carta es un espacio de reflexión, entre otras cosas, suscríbo plenamente que hay algunos compañeros que me parece que gozan de amplio consenso para disponer de mucho más de 10 minutos en algunas ocasiones. Ahora sí, me voy a sentar y voy a usar los 10 minutos. Jauretche decía que, lamento en primer lugar que no esté presente el compañero Ernesto Fernández, porque a él le debo mucha reflexión de los últimos dos años. Y me ha ayudado a corregir, o a tratar de corregir, pensamientos desviacionistas en mi análisis. Jauretche decía que de los laberintos se sale por arriba. Y yo quiero señalar hoy algunas cuestiones que en rigor no son específicamente de la interna de la República Argentina. Asistimos a, en el mundo capitalista occidental, más Japón y Corea del Sur. A una reestructuración permanente de las políticas públicas, cuyo objetivo es reasegurarse para el gobierno de turno, neoliberal, las dificultades constantes en la organización de la oposición. No es una práctica, es una estrategia. Es lo que se llama crisis permanente como prevención de la crisis efectiva. En el colectivo Comité Invisible, que es un colectivo con centro de Europa, se recurre a la metodología de la contrainsurrección, que algunos en otra época estudiamos. Y se caracterizan estas políticas de estos gobiernos con el eje puesto en desestabilizar la situación humana de las personas sensibles para estabilizar un orden determinado que es el que ellos necesitan para imponer su dominación. Desestabilizar para estabilizar. Camus decía que el hombre necesita comprender al mundo. Y en esta situación renace la depresión, la estupefacción, el espanto, la no comprensión y la vida a veces hasta repugna. Es lo que llaman algunos crisis de la presencia. Encontramos en crisis, advertimos en crisis nuestra propia existencia. Y es lo que algunos teóricos definen pase de la crisis del capitalismo al capitalismo de la crisis. El capitalismo actual, en su etapa de globalización, en su última, digamos, perfección, si así vale, o ajuste, mejor dicho, ajuste teórico, quiero decir, técnico, es el capitalismo de la crisis. A pesar, a partir de la crisis, no a pesar de la crisis. Y entramos entonces en la etapa del capitalismo globalizado que es la guerra financiera. El catalán Márquez, hablando de... Antes hablábamos de Cataluña, hay un sociólogo que se llama Joseph Vincent Márquez que habla acerca de lo natural. Y dice, natural es al hombre comer, pero la constitución de la dieta del hombre, si es a base de pescados, de frijoles o de carne, depende de la situación, de su escenario, del contexto. Natural es ubicarse de la inclemencia del tiempo, pero vivir en una granja, o en una quinta, o en un country, o en un departamento, o en una cueva, es construido por lo cultural, por lo político, por lo social. ¿A dónde voy? Rusia, China, Irán y Venezuela han conformado muy recientemente un acuerdo de intercambio comercial con base en moneda yuan. Si a eso se le suma el acuerdo intra Unión Europea con base en euro, esto le quita al dólar participación en el mercado mundial hasta poco más del 50%. Mejor dicho, el dólar tiene como moneda de intercambio hoy poco más del 50%, bastante menos, bastante más del 40% no se comercializa el dólar. Qatar, amenazado por Arabia Saudita, bloqueado por Arabia Saudita en las últimas semanas con la exigencia central de que cierre la cadena al-Hazira, se unió con Turquía y con Irán y no casualmente Arabia Saudita es el primer país visitado por el presidente Trump. Arabia Saudita antes de que llegara Trump había comprado armamento soviético, perdón, ruso. Esto debía ser conmigo. Arabia Saudita había comprado armamento ruso. y esto preocupa sobradamente a Estados Unidos. Mejor que en una de las cláusulas por intercambio de petróleo, en una de esas cláusulas figura que en el año 2019 los auditas se comprometen a analizar la posibilidad de entrar en ese acuerdo con base en el año. Arabia Saudita saben ustedes la importancia que la estrategia que significa para Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que no podemos pensar, yo por lo menos, no puedo ni quiero pensar Argentina o Brasil principalmente sin tener en cuenta esto que acabo de señalar. Porque la verdad lo que haga masa Trump y la propia Cristina pasan a segundo, tercero, cuarto término. Esto se define en otro lado. El gobierno argentino tiene claramente precisado que no hay más plata para pedir. Ya le han advertido los organismos internacionales y compañeros que saben mucho más que yo de esto que no hay más plata para endeudarse. y hay internas feroces en el gabinete del país. Cualquiera la puede leer. Sin préstamos con fugas de capitales, con subida de la tasa de interés para parar el dólar que los concentrados del campo quieren a 26 pesos, con las internas en los gobiernos de la región. Estamos asistiendo a la conformación de nuevos escenarios, nuevas formas de resistencia, nuevas formas de respuesta. Todo esto me hace a mí pensar, conjuntamente con el compañero Ernesto que hoy vuelvo a decir, lamento que no esté, que en un año o dos o tres el capitalismo por lo menos del continente americano desde Alaska hasta Tierra del Fuego quiebra, explota. No sé cómo llamarlo porque no soy economista. Tampoco me preocupa. Quiero decir, la crisis que se avecina no es con gente en la calle, es con mucha gente en la calle. No, no veo yo particularmente este es mi en síntesis mi aporte obviamente puedo estar equivocado porque nadie tiene el futurismo pero no veo otro 2001. No veo otra asamblea legislativa y mucho menos veo otra serie de siete presidentes en una semana. Más bien me atrevo a pensar en la región por acción de la opresión de esta gente no va quedando el lugar para el reformismo. Si imagino esas futuras asambleas legislativas y esos futuros helicópteros no los imagino con 30 muertos ni tampoco los imagino con otros no antes porque insisto me parece que no habría ya espacio para reformismos me parece que eso debemos tener en cuenta a la hora de pensar formas de respuesta no me gusta usar la palabra resistencia eso es lo que quería decir gracias 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 Gracias.